Habla el canciller, vamos directamente al Ministerio de Relaciones Exteriores. Como se dice en el documento, con una decisión unilateral y soberana del Paraguay de dejar sin efecto el acta bilateral del 24 de mayo. ¿Ahora qué resta por hacer? Y ahora lo que resta es que las partes técnicas se pongan de acuerdo en fijar una fecha y continuar con las reuniones. También se refirieron, no se refirieron, en esta conversación con el embajador brasileño sobre este comunicado que también apelan a lo que significa el MERCOSUR en relación a un posible quiebre institucional. Directamente hablamos sobre este documento porque era lo que urgía. ¿Cómo se dice el canciller en vivo para ABCTV? ¿Cómo quedan los documentos? ¿Quiénes una copia? Sí, el documento queda de la siguiente manera. Luego de anunciar que se hace una asunción, la parte más importante es la alta parte contratante paraguaya comunicó su decisión unilateral y soberana de dejar sin efecto el acta bilateral del 24 de mayo del 2019. Ambas altas partes, contratantes, instruyeron a las instancias técnicas en el ámbito de la Itaipú Binacional a retomar las reuniones con el propósito de definir el cronograma de potencia a ser contratada por Electrobras y por la ANDA en el periodo 2019-2022. Luego que coincidieron que la falta de acuerdos sobre el cronograma de potencia a ser contratada de la Itaipú afecta negativamente a la facturación de los servicios de electricidad de la entidad binacional. En tal sentido destacaron la importancia de encontrar una solución para el problema en el corto plazo. Entonces las partes técnicas ahora tienen que fijar una fecha para reunirse y tratar todo lo relacionado a lo que se hace ahora al ámbito técnico. ¿Cómo se da Brasil ante esta petición? Aquí yo no hablo de que se cede o no se cede. Acá lo importante es que se firmó el documento y ya está en manos técnicas para el tratamiento de todos los temas relacionados a la contratación de potencia. ¿Se quedó totalmente anulado entonces el acuerdo anterior? Y pasa a las partes técnicas. ¿Cómo que se da el reinicio tras el canciller entonces? Sí. En el momento que un país manifiesta su decisión unilateral y soberana de dejar sin efecto, ahí directamente pasa la parte técnica. ¿La decisión fue por parte del Brasil? Los dos países firmaron, sí. Firmó por el Ministerio de Relación Exterior del Paraguay nuestro representante ante la Itaipú y Nacional, el embajador Federico Franco, y por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Brasil, el embajador Simas Magalláes. ¿Canciller, su viaje sigue latente, verdad, Brasil? No, no, justamente la reunión que tenía que hacerse ayer en Brasilia se hace aquí en Asunción, hoy día ya con la conclusión de la firma del documento. ¿Para cuándo sería eso, canciller? ¿Cuándo hay una fecha? ¿De qué? ¿Y la reunión que se tiene que hacer? No, se acaba de hacer la reunión. ¿Ah, ya se hizo? Sí, esta reunión, porque de esta reunión sale la firma de este documento. ¿Y ahora cuánto se sienta en las mesas técnicas? Y bueno, ahí las partes técnicas tienen que ponerse de acuerdo para fijar una fecha. ¿Y la sede y el lugar? No, porque acaba de ser firmado. Esto también se consultó con técnicos de la bande. Muchísimas gracias. Sí, claro. Bueno, el canciller entonces está dando los detalles acerca de esta firma del documento, ya queda anulado, entonces el acuerdo anterior que se había realizado es lo último aquí desde la cancillería. Muy bien, Janet, ahí tenemos el documento que el canciller en persona, Antonio Rivas Palacio, le está mostrando a nuestra periodista Janet Cuevas, periodista de ABC TV, quien cubrió este hecho trascendente en el día de hoy en la sede de la Cancillería Nacional. Señal en directo urgente, Paraguay deja sin efecto el acta bilateral.